En la Florida salió de su carro para echarle gasolina cuando dos pillos se colaron en su vehículo y al descubrirlos les lanzó un contenedor de basura, pero aún así los maleantes lo embistieron, se lo llevaron colgando del capó del vehículo y segundo después el hombre cayó y los pillos huyeron. Hay una recompensa de 3 mil dólares para quien ayude a dar con el arresto de los responsables. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.